Hace un rato llevaba la cuinta Mario, pero ya la perdí, ¿cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Por qué manera de acariciar! ¡En control! Se ha notado un mejor juego por parte de este equipo, ahora están mostrando una clara superioridad. No han perdonado Mario y la jugó hasta el minicol. ¡Qué buena bocha que metió este jugador Marito, es un crack para esto! Hay que tener mucha habilidad porque de tan corta distancia y encima levantando la cabeza antes de pegarle, Muy poco lo sabe en eso. Así como lo pensaba, sí lo terminó ejecutando. Estas oportunidades no se pueden escapar. ¡Qué contentos se los vean los del banco porque su equipo está dando espectáculo!